Pablo Picasso es reconocido por muchos críticos como el artista más importante del siglo XX. Este pintor y escultor español realizó una obra innovadora, que rompió definitivamente con los cánones estéticos imperantes durante siglos y nos legó algunas de las pinturas más conmovedoras de la historia del arte, como el célebre Guernica, un monumental lienzo que denuncia la irracionalidad de la guerra. Picasso mostró un enorme respeto por algunas de las obras de los grandes maestros del pasado, tal como se evidencia en su recreación de Las Meninas. El artista malagueño partió de la célebre pintura de Diego de Velázquez para elaborar una serie de composiciones realizadas con un lenguaje moderno, el cubismo. El realismo de la obra de Velázquez cedió su lugar a una figuración más sintética. De esta manera, Picasso representó a los protagonistas del cuadro original a partir de la juxtaposición de múltiples planos distintos, como si fuesen vistos desde diversos puntos de vista al mismo tiempo. El resultado son unos personajes que parecen estar construidos a partir de múltiples fragmentos. Con sus versiones de Las Meninas, Picasso otorgó un nuevo aspecto a uno de los cuadros clásicos de la historia de la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!